Caminando con Carlos 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 de la mañana, y ya veo que pasaron una lista con la cola, y este es el camión que va llegando, que trajo seis paletas nada más, y esa es la que van a repartir por los que estaban aquí, este camión es el primer camión que llega, y aquí no viene más, y se lo están trajiendo todos los días, cuidao hermano, cuidao, que se lleva un peruano, este es el único camión que ha llegado, con seis paletas, y seis paletas da para cuántas personas? no para todas, a ver, tres sacos por persona, y va el camión de retirada, saliendo, o el chofer, que está aquí presente hermano, cuando trae más cemento? ¡El chofer! ¿Cómo trae más cemento? ¡Ay, no! Esa es la realidad de lo que está sucediendo, hermano, mientras tanto estamos aquí, ¿en dónde estamos? ¿En Plaza de Toro? Plaza de Toro, esquina con Monumental, donde nos encontramos ahora, ¿usted va a agregar algo señora? No. ¿Usted? Y ahora aguantamos este sueldo aquí, para comprar un saco de cemento, hermano, no se puede, estamos cemento para poder construir, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, esta es la realidad. La gente que gusta aquí, cuando está dando el solazo aquí, como está todos los días en la madrugada, no deje de, ahorita de las siete, estamos aquí desde las cuatro, de las tres de la mañana, y de un día para otro también, a veces pasa, y no viene el cemento, solo para adquirir cemento, porque esta es la cola para adquirir cemento, aquí en la avenida La Feria Final Monumental, hola niña, ¿y tú traes a tu hijo desde aquí hasta, desde que ahora estás tú aquí? De las cinco de la mañana, con los niños en los brazos, tiene que ponerle un sombrerito o algo, porque ya el sol está pegando muy fuerte, esa es la realidad y eso es lo que está sucediendo, mientras tanto nosotros, bueno, aquí seguido, están restriendo un poco la entrada por la cantidad de personas que están haciendo la cola para adquirir el cemento. Yo pregunto, Mariela, mientras tanto, ¿y por qué en La Unión? Está La Fuerza. ¿Por qué, por qué, por qué? Así, 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 es como se construye un país grande. Porque en La Unión está La Fuerza, porque La Fuerza está en la calle, con mi cámara yo voy grabando y dejándolo a usted que hable. Caminando con Carlos, visitando a tu comunidad, Caminando con Carlos Lozano, inspirate, Caminando con Carlos Lozano, más nada.